bueno gente estamos otra vez aquí en la comunidad valenciana nos encontramos en españa y este vídeo es un vídeo distinto es un vídeo diferente les voy a contar lo que he hecho a lo largo de todo el proceso para obtener la nacionalidad española y pues bueno empecemos hoy tenemos que despejar las dudas de cuánto tiempo tiene que pasar estando aquí en españa para yo poder acceder a la prueba de nacionalidad cuánto cuestan las tasas cuántas preguntas vienen en el examen cuántos exámenes son y pues demás preguntas que a lo largo del vídeo vamos a ir despejando así que comencemos bueno para ponerlo en contexto y para ponerles contarles un poco desde cero como yo empecé a hacer el trámite de manera personal cuando yo llegué aquí a españa viene supuestamente por una reactivación de una tarjeta que tenía hace tiempo cuando vino cuando tenía 22 años entonces qué pasa qué pasa que la abogada que supuestamente me llevaba el caso hizo una movida mal ahí hice una movida mal me hizo meter unos papeles que no eran los era entonces me negaron allí la reactivación de la residencia que yo tenía entonces a partir de ahí me quedé un año un año dos meses sin papeles y pues por lo que sea me entregaron una residencia de manera excepcional que ese es otro vídeo que si quieren saberlo se los puedo contar así que háganmelo saber abajo en la caja de descripción en la caja de comentarios perdón ese permiso que fue duró un año me permitía trabajar de manera legal aquí pero me pedía unas condiciones los requisitos que era como trabajar mínimo seis meses cotizar a tiempo completo lo cual no era tan difícil porque ya tenía trabajo y pues gracias a que buscó un trabajo de tiempo completo pude al año renovarla pero mi sorpresa fue cuando esa tarjeta de un año que me entregaron no contaba como tiempo de residencia para tu poder luego a los dos años pedir la prueba de nacionalidad nosotros que venimos de países iberoamericanos podemos pedir la nacionalidad por residencia a los dos años porque hay un convenio porque somos este han habido ahí han vivido ahí los españoles y tal historias yo al acabarse esa tarjeta como reunía todos los requisitos que me pedían no trabajar y tal cotizar me entregaron una tarjeta de dos años esa tarjeta de dos años recién contaba para el tiempo de tu pedir la prueba de nacionalidad entonces a los dos años de esas acabas de la tarjeta fue cuando pedí a los dos años y un día tú ya puedes pedir dar examen de nacionalidad a partir de allí pues empezaron todos los trámites no todos los trámites que te piden qué requisitos tantas preguntas que existen cuánto tienes que pagar de tasas y tal entonces empezamos a buscar y empezando a buscar el trámite decidí hacerlo de manera personal por este problema que me pasó al venir que la abogada me sacó dinero me cobró como 700 euros por un trámite que que al final me dijeron que no y cuando me dijeron que no pues ella también no hizo mucho la verdad para para revocar esa situación y bueno y lo dejamos así y ya está decidí emprender este camino solo y empecé a buscar información por un lado por otro lado buscando tutoriales vídeos y todo no entonces tampoco era tampoco era tan difícil la verdad cuando tú te pones a buscar no es tan difícil pude encontrar que aquí por ejemplo para que tú pidas el pida estar el examen de nacionalidad tienes que tener dos años como mínimo de residencia eso era uno eso ya lo despejamos luego tienes que tener el pasaporte lo tienes que tener en vigor y la residencia evidentemente la tarjeta lo que es el el tie tienes que tenerlo también en vigor para tú poder acceder a la prueba y pues luego solamente me tocaba buscar qué instituto era el que estaba encargado aquí en españa de hacer esa prueba porque no es cualquier instituto es un instituto que que el estado dice bueno este instituto tiene que estar autorizado es el único y tal para pasar la prueba entonces ese instituto se llama cervantes que es el único que está homologado y capacitado y autorizado por el estado español para realizar la prueba hasta ahí todo correcto teníamos todo bien y habíamos ubicado el instituto y tal luego comenzó el claro las preguntas como estudio y tal y en ese proceso de como estudio como voy a hacer para dar la prueba de conocimiento de cultura de cosas de aquí que pasan en españa no cultura general en todo su esplendor me avisaron que había gente que se dedicaba a dar clases a darte material informativo y tal y dije no pero eso cuánto me va a cobrar me acordar tanto 200 300 y dije no ya me había pasado una vez y dije la segunda ya no me va a pasar de nuevo entonces decidí hacerlo con mis propios medios entonces puse a buscar en aplicaciones y tal y pues sí la verdad que hay una aplicación que es la aplicación es el instituto de cervantes que es la que hace es una aplicación que hace una simulación a los exámenes que se dan de manera presencial entonces me descargue la aplicación que la aplicación es ésta que aparece aquí ahora mismo eso empecé a practicar una vez que dije yo esto de aquí es leer y más o menos es vida cotidiana aquí en españa empecé a leer y tal y empecé a practicar una vez al día dos veces al día tres veces al día así y bueno ya después de haber practicado un tiempo decidimos fijar fecha para este examen lo bueno de estos exámenes es que hay plazas cada mes entonces no hay el problema de que no encuentra alguna plaza en algún mes o lo que sea no no es así y bueno si bien es cierto que estos exámenes a lo largo del año hay muchas plazas y cada mes se abren este fechas hay que tener cuidado con esto porque en agosto y en diciembre son los días que hay o que no hay fechas o que cierran no porque es aquí vacaciones de verano y luego están las vacaciones de fin de año entonces con eso hay que tener cuidado pero bueno el resto del año nos todo todas las semanas a cualquier hora y luego también hay muchas muchos institutos en el cual tú puedes dar el examen si te quedas más cerca a casa o más cerca al trabajo dependiendo en mi caso fue me acuerdo que lo hice en el en la plaza del ayuntamiento que hay uno allí porque me venía más cómodo sinceramente me venía más cómodo era solamente ir con un con un tren o con un metro hasta allí y pues bajaba si lo tenía enseguida pero ustedes pueden elegir el que el que mejor le convenga y el que mejor se ajuste a su horario de trabajo a su horario de estudios no lo que sea que hice fue una vez que tenía claro todo el pago de la tasa que a veces lo diré el tiempo de respuesta los requisitos todo eso ya lo reunía dije voy a fijar una fecha y luego yo lo fijé en tres meses es como citamos en diciembre en marzo tenía fijada ya el examen me acuerdo que fue marzo para más o menos no hizo que fue febrero marzo febrero fue por ahí pero tres meses le puse yo de plazo entonces esos tres meses pues le di duro a la aplicación empecé a estudiar estudiar a leer un poco pero todo esto de manera personal porque dije yo en verdad no tiene tanta complicación el examen yo creo que no tiene tanta complicación si te aplicas y te pones a leer un poco de historia de españa no porque las preguntas en la aplicación las preguntas son si no son las mismas son casi todas las mismas yo después de haber dado el examen pude comprobar que prácticamente la aplicación esta aplicación es la misma las mismas preguntas en el 90 por ciento son las mismas varía una cosa que otra varía pero para mi suerte por lo menos era como dar un examen en la aplicación fue como dar un examen presencial lo mismo el examen consta de 25 preguntas y con tú con 15 con que respondas 15 buenas el examen ya lo pasas pero sobrado ya estás aprobado y pues bueno el día del examen el día del examen me acuerdo que lo tenía sobre las 12 11 por allí el examen dura entre 40 minutos y una hora de los que te dan de tiempo en ese día el examen tienes que llevar igual tu pasaporte tu tarjeta y tu tarjeta en vigor no tu tarjeta de residencia y el comp y el comprobante que has pagado que has pagado la tasa está tendrá y te entregarán un lápiz y un borrador resultó curioso porque al ser un examen tan importante como lo pueden hacer con lápiz con lápiz nada más y ya está luego una vez que das el examen y ya sales de todo te harán firmar ahí atrás en el examen te harán firmar y poner tu nieve con el lápiz también y eso lo entregas al que te toma el examen en el salón pueden entrar unas 20 personas dependiendo la gente que hay entre 20 y 25 personas creo que tranquilamente pueden entrar y te vas a encontrar con mucha gente de diferentes nacionalidades porque son mucha gente que verdaderamente aspira a tener la nacionalidad porque te abre otras puertas de ver otras oportunidades y por y por diferentes motivos no y después de eso pues te tienes que esperar entre 20 y 30 días para que te respondan porque porque eso tiene que pasar por un proceso de calificación y tal y es más o menos el tiempo que estipulan ellos que se pueden tardar entre 20 y 30 días igualmente tú este todo este proceso lo puedes ir mirando desde la página oficial de cervantes metes tu nieve y tú o tu código de tu código de alumno y puedes ver en qué estado se encuentra tu examen los estados que puedes encontrar en el examen van a ser tres pendiente de calificación aprobado o desaprobado no hay más luego está la manera física que te mandan que te mandan en la resolución a casa que también es otra pero yo en este caso lo hice todo de manera telemática y lo iba mirando por el ordenador iba mirando y mirando y mirando y los 20 días me pasaba mirando pero me pasaba mirando y admirando y mirando a la semana a las dos semanas pendiente de eso no bueno ya despejamos el primer examen el primer examen es el de conocimiento eso lo tenemos que dar todos sí o sí no hay ahí no hay ahí no hay ninguna excepción ninguna regla que diga pues tú no lo vas a dar o tal hay otro examen que es el examen de castellano o español fluido que es el dele ese examen lo tienen que pasar todas las personas a excepción de los países iberoamericanos que quiere decir esto que tiene que tenemos nosotros por ejemplo en perú tenemos la lengua oficial como el castellano entonces nosotros no damos ese examen pero la gente de más gente que si viene de otros países como por ejemplo o de otros continentes como áfrica o de repente vienen de china esos esa gente sí que tiene que dar el examen porque porque habla su idioma oficial no es el español y el castellano entonces ellos y tienen que dar esa prueba y si por tu mala suerte por lo que sea te has puesto nervioso no has podido dar el examen bien te equivocaste en algunas respuestas te equivocaste y diste 12 respuestas malas tienes una segunda oportunidad porque la tasa que has pagado te da derecho a dar dos exámenes de conocimiento o sea que no todo está perdido no 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 todo se ha acabado con la primera que te ha salido desaprobado desaprobado no te des por vencido que tienes otra siguiente oportunidad y sin costo alguno el único requisito sí es que te tengas que presentar a la siguiente prueba hasta un año y medio después de la primera prueba pero bueno siendo positivos y siendo y siendo ya dice ya me soy un súper dotado de la de los conocimientos todo lo absorbo como una esponja pensemos que todo sale de una no mi consejo es porque lo he pasado yo que no se apresuren en pedir los papeles para el siguiente proceso esperen a que le responda que han aprobado así ustedes estén seguros al 1000% esperen a que tengan la captura de pantalla o el documento que le diga a casa o el correo que diga están aprobados y dan el visto bueno para el siguiente proceso a partir de allí recién empiezan sus documentos porque estos documentos tienen una validez sólo de tres meses bueno pues para no ser más largo este vídeo vamos a hacer un recuento de lo que nos van a pedir por fin para poder dar la prueba de nacionalidad española nos van a pedir el pasaporte en vigor nos van a pedir el tie o la residencia en vigor y nos van a pedir el pago de las tasas el pago de las tasas cuánto te cuesta cuánto te vale por fin lo vas a decir luis por fin después de 10 minutos de verte el pago las tasas cuesta 85 brazos que tienes que ir a pagar al banco el cual te da derecho a dar el examen de nacionalidad española 85 brazos señores esto con esto puedes repetir la prueba dos veces mi consejo es que todo este proceso lo hagas de manera personal y así te abra un dinero nada sin nada más que decirte espero que el vídeo ha sido de tu gusto de tu agrado que haya resuelto tus dudas que haya sido haya llegado a mucha gente porque has compartido le ha dejado un like un comentario estás suscrito sin nada más que decirte de aquí desde aquí de la comunidad valenciana y desde españa me despido nos veremos en cualquier punto de españa chau